Ya escuché toda esa bullshit Ya escuché toda esa bullshit Que te caigo mal, a mi me da igual A Chile le digo me vale vergalia Claro que no ando buscando amistad Si no me conoce no hable mierda Cierra la boca, critica, ahorra Si no son raperos solo son mis zorras Que hablan y hablan parecen cotorras Ellos tirajíos Pero a sus morras, trágico Aplasta el botón de pánico No la cual a loco al lado de este lunático Paso aspiraciones que las que tienen asmático No hablo de libertas y no hablo de narcotráfico No hablo del pacífico, no hablo de la playa Tomando pacífico al científico no hay falla No hablo de la coca si me paso de la raya Ya no tire labia, mejor tire la toalla Calla, canalla, que aquí la chupan Más de Chalino hay a la que tupa Cano en camión y merezco un mustang Mano, me vendo, hago lo que me gusta Tú estás pendejo si quieres joder Si esto excita hasta a tu mujer En su agüevo le debe doler Vete de aquí que no vas a poder Que no vas a poder Vete de aquí que no vas a poder Compartir conmigo pierden la batalla Son como tele, son pura pantalla Hace un favor que los hijos se callan Da media vuelta y en corto se vayan Esto es lo mío, yo que no hay feria No tengo prisa, mañana vendrá Yo a lo mío, picando piedras Tú a lo tuyo, mamando verga Esto es lo mío, yo que no hay feria No tengo prisa, mañana vendrá Yo a lo mío, picando piedras Tú a lo tuyo, mamando verga Mamando verga Mamando verga Mamando verga Mamando verga